Buenos días mis tamaleras, mis tamaleros y mis tamaleritos, pues sigue nevando y ese es el segundo día. Acuérdense que ayer mi hija limpió el carro, limpió el chapulín y miren cómo está. Tenemos ya casi más de 10 pulgadas de nieve otra vez. Miren la llanta del carro, si se fijan, aquí en esta dirección. Miren, o la llanta de este lado, miren, aquí está mejor. El chapulín está sepultado, media llanta en nieve. Y mi hija limpió, pobrecita, el carro ayer. Muchos lo hicieron, este es el auto de mi vecina, de todos mis vecinos. Todos limpieron sus carros ayer y miren cómo están. De toda la nieve que ha caído, toda desde ayer en la tarde hasta hoy sigue cayendo. Eso que ustedes ven que parece neblina, pues es la nieve, que es como un polvito muy fino y es el que más nieve junta. Allá a lo lejos, miren el pino, ya está bien cargadito de nieve. Todos los demás pinos de por allá. Este arbolito, miren, está ya muy pegadito con nieve en las ramas. Si se dan cuenta, miren, el aire sigue soplando. Imagínense, es un aire seco y heladísimo. Aquí ya sí se te congelan los mocos facilito. Miren el techo de la entrada de los apartamentos. No se logra distinguir, pero está bastante alto de nieve. Pues nomás dénse cuenta en los autos. Miren cómo están. De la altura de la nieve encima de ellos. Y pues aquí ni se diga. Aquí un poco mi refrigerador. Cuando no nos caben las cosas en el refri, lo sacamos afuera. Porque al fin y al cabo, ahí se conservan bien. Bueno, y por otra parte, con este frío, yo hice un atolito de pinol. De pinole, de pinole. No pinol, de pinole. Y también ya tengo por aquí cociditos mis frijolitos de la olla. Al ratito, miren, recién cociditos. Todavía están sacando humito. Y ya al ratito los voy a guisar o hacer con chorizo. Y ya hice unas tortillitas también a mano. Muy, no muy redondas, medias, medias redondas. Pero bueno, ya listo. Ya tengo una, ya tengo lista también la salsita de molcajete. Para comer con un queso asado en el comal. Frijolitos con chorizo, salsita y tortillas. Listo. Espero que les guste, les guste esta idea de almuerzo. Aunque muy sencillo, pero muy sabroso. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Adiós.